Bueno, aquí vamos a ver lo que nos dice el santo Eurus sobre la crítica, suma importancia. Dice, ustedes son el foco central de su mundo, todo el mundo es el centro de su mundo, cada uno tiene un mundo que es tu vida, tu trabajo, tu familia, tu casa, donde tú te mueves. Dice, no pueden conocer el mundo de más nadie. Tú puedes decir lo de aquel, de fulano, pero tú no vas que conoces tu mundo. Y ni siquiera conoces tu mundo bien, sino más o menos cómo es tu mundo. Pues está envuelto en muchas cosas que no son reales. Dice, no tiene nada que ver ni hacer con el mundo de nadie más. Tú manejas tu mundo y solo puedes cambiar tu mundo. Se lo ruego, ni siquiera tengan una opinión acerca de otra persona. ¿Cómo? Pues si es que aquel es un vago. No tengo opinión del vago, no. Dice, son ustedes los que necesitan atención. Cada uno de ustedes nunca tengan opiniones acerca de otra persona. ¿Y por qué no puedo tener yo opinión de otra persona? ¿A qué viene esto, Santo Eulu? Cuando juegas. Vamos a ver, no, es una pregunta retórica. Ah, no. A ver qué dice. Dice, si lo hacen, entonces estarán cargando su mundo con lo que ese sentimiento pueda ser. ¿Cómo? Que si estoy diciendo que soy un vago, yo estoy cargando mi mundo con vago. Con vagancia. Con vagancia. Sí. ¿Por qué? Ah, porque estoy cargando esa energía, estoy poniendo la atención en eso. Y mañana se me va a devolver. ¿Y si lo piensa también? Es lo mismo. Lo mismo pensarlo que decirlo. Sí. ¿Vale? Ustedes son los únicos que van a desilusionarse. Dios mío, cuando usted está diciendo que aquel es, aquel es, al final vas a acabar siéndolo tú porque estás cargando tu mundo con eso. Y como dice Saint Germain, donde pones tu atención, eso te convierte. Y estás poniendo la atención en que ese es un vago, en que ese es malo, que el otro es. Pero es que vivimos así. ¿Tiene una opinión de todo el mundo? Ah, qué horror. Dice, la otra persona tiene una presencia y yo soy. Entonces, que su presencia se encargue de él o de ella y le diga lo que tenga que decirle y que lo meta por verea. No tú que no tiene nada que ver con ella. Y dejen ustedes de pensar en la personalidad y las condiciones que cada individuo, mis amados. Si desean ser libres, no pongan su atención en los defectos de los demás. ¿Vale? Pon la atención en tu defecto para eliminarlos, no para magnificarlos. Dice, debido a todo el momentum y a los hábitos adquiridos, la unidad dice, ¿cómo puedo dejar de criticar los momentum? Vamos a ver, no hemos llevado nuestra encarnación, sino muchas encarnaciones criticando, ¿no? Tenemos ese hábito. Pero tú vas por la calle y ya vas juzgando. Ve a uno y ya le estás metiendo un pensamiento, acompañando un sentimiento. Dice, ¿cómo puedo tener esos sentimientos que quiere meterse en los asuntos de otra gente? ¿Cómo hago yo para no criticar a este y para no meterme? Mira lo que hace este, mira, uy, cómo conduce, uy, el otro cómo pinta. Porque tú te crees que lo haces mejor. No lo haces mejor. Solo lo crees. Bueno, deben hacerlo. Nadie es la excepción a la regla porque es la ley de su propia vida. Considérenlo. Síganme la corriente por un momento y sientan esto profundamente. Tienes que hacerlo. ¿Cómo lo haces? Deja de criticar, deja de meterte con los demás. Hazlo. Es como, yo me acuerdo una vez que estaba Rubén y había alguien más que estaba diciendo que, ¿cómo era? Que estaba preparándose, o algo así, por ejemplo, ¿no? Dice, no, no, yo lo que quiero es ser amoroso, por ejemplo, ¿no? Estoy, antes de, como era, preparándose, ¿no? Es que una cosa que nosotros decíamos antes mucho, en disposición de, no me acuerdo exactamente la palabra, pero lo dejo allí. Sí, pero también, ¿no? ¿Tiene la intención? ¿Eh? ¿Tiene la intención de trabajar? Es que una cosa que, sí, estoy trabajando, voy a trabajar, una cosa así. Es que nosotros eso lo decíamos antes mucho hasta que nos dimos cuenta que era un error y lo dejamos decirlo. Y hasta se nos ha olvidado, gracias a Dios. ¿Vale? Que está en ello, ¿no? Que va a poner eso, que está en disposición de... Y dice Rubén, no, ¿cómo que? ¿Eso se hace o no se hace? Uno no está tratando de, sino uno se pone. Pues lo mismo dice el Espíritu Santo. No lo hagas, no critiques. No, yo voy a prepararme para no critiques. No, 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 no critiques. Empieza ya, ahora. No, 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 yo es que voy a ir al gimnasio. Mi intención es... No, 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 vete al gimnasio. ¿Cuándo? Ahora, ya. Vete. Dice, todo lo que atrae la atención de ustedes, sea una persona, lugar, condición o cosas, todo lo que causa un sentimiento discordante en ustedes, sobre todo la crítica, y no importa que sea resentimiento, envidia, odio, crítica, condenación, enjuiciamiento, cualquier cualidad similar, lo está encargando de su propio mundo emocional. Y después se pregunta, ¿qué le pasa a mi salud? Ah, porque ¿dónde acaba eso? Físicamente en salud. Claro. Empieza por tu cuerpo mental, emocional, pasa al... Al etérico, al etérico y al final, ¿dónde acaba? Físicamente en enfermedad. Dices tú, ah, ¿por qué me viene esta enfermedad? Si yo lo único que hago es ver lo mal que hacen los demás. Porque te estás cargando con todo eso. Hay que ver qué malo es aquel. Mira lo que hace el otro, mira. ¿Dónde está tu atención? ¿Con qué estás cargando esa energía? Hay una sola cosa que produce mala salud. La discordia en los sentimientos. ¿Cómo? La salud solo se ve afectada porque tienes malos sentimientos. Es decir, que si tengo malos sentimientos, estoy condenado a padecer enfermedades. ¿O tú sientes una cosa y hace otra? ¿Sientes una cosa y hace otra? ¿Eso significa? ¿Tú sientes una cosa y... Pues con un ejemplo que yo entienda. No, no sé, porque tenía la idea concreta en una cosa y ya no sé, con un ejemplo. Tú quieras, tú sientes algo positivo, por ejemplo, tú no quieras hacer una cosa y la haces en contra tuya. ¿En contra de lo que tú sientes? De lo que yo siento. ¿Pero es una cosa positiva lo que tú haces? Yo pienso de una determinada forma. Y lo que yo hago no me gusta. Es negativo, claro está. Entonces, hay discordia en tus sentimientos. Claro. Entonces, eso también produce enfermedad. No parece enfermedad. Claro, vamos a ver. Es que uno no tiene que... Lo que sienta mal. Espérate, espérate. Uno no tiene que hacer lo que siente. Porque entonces el elemental del deseo es que gobierna tu mundo. Sí, bueno, vale. Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Vale? Entonces, si tú vas a hacer una acción que tú la ves, la piensas que es buena, está bien. Si piensas que es mala, no la hagas. Claro que está. ¿Vale? Pero si tú pones un sentimiento negativo, tú vas a hacer... Dices, sí, esto hay que hacerlo. Pero cuando lo estás haciendo, te sientes mal, estás cargando tu mundo con mal. Claro. Dices, no, esto es lo que hay que hacer. Pero ahora llego allí y me siento mal. No lo hagas porque estás cargando tu mundo con sentimientos negativos que después lo vas a pagar. Y van a acabar en una enfermedad. Por ejemplo, tengo que ir a cuidar a fulano porque me lo ha pedido y tal y cual. Es una buena obra. Y ahora llegas ahí y te encuentras mal. No quieres estar ahí, estás mal, no quieres cuidarlo. Es una persona, yo qué sé, huele mal. Yo qué sé, lo que te dé la gana. O es insoportable, lo que tú quieras. Y estás mal. Estás generando una energía negativa. Tus sentimientos están negativos. Estás haciendo mal. No solo a ti, sino a la otra persona también. Y a tu mundo. No sé si eso responde. Es que no entiendo la pregunta. Sí, vamos a ver. Tú haces una cosa que a una persona le gusta sin tu bienes lo hacer. Y a ti no te gusta hacer eso. Y tú lo haces porque a esa persona le gusta. Entonces, tu sentimiento lo estás cargando discordante. Vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no me... Creo que le he cogido la pregunta. La idea. Vamos a ver. Si tú quieres hacer una cosa que le agrada a otra persona, pero a ti no te gusta, y esa cosa no es mala... Y lo pasas mal. Y lo pasas mal. Lo pasas mal, estás haciéndolo mal. Ahora, hay una solución. Si esa cosa no es mala, tienes que cambiar tu mente para convertirlo en bueno. Yo es que he pasado por eso mismo. Entonces, cambiando tu mente, cambia tus sentimientos. Y eso que te parecía mal, al final es bueno. A menos que no sea bueno. Sí, no, no, estamos hablando de que no sea malo. Exactamente. Es que eres tú porque son cosas condicionadas por tu pasado que te dijeron que eso era malo cuando no era malo. Y ahora tienes la oportunidad de cambiarlo porque te han hecho ver que no es malo. Los prejuicios. Porque tenemos muchos prejuicios sociales, y no muchas veces sociales, sino de cosas que tú te has inventado. Lo ves mal por otros motivos que ni siquiera conoces. Y después resulta que no es malo. No hay nada malo en eso. ¿Entiendes? Entonces tienes que quitarte ese prejuicio. ¿Entiendes? Es que yo, es que a mí me ha pasado algo parecido. Claro, que hay anticordia, y entonces, indudablemente, puede haber una apariencia de celular. Claro, es que a mí me ha pasado. Y yo lo que tengo que cambiar es el chip. Y darme cuenta que no hay nada malo, que es bueno, y por qué no. No, porque no, pero es que tú dices, es que muchas veces, es que tienen unos juicios raros, fíjate, depende de la cultura, unas cosas son buenas y otras cosas son malas. Sí. Tú fíjate en las culturas, y son cosas culturales que no tienen que ver con la realidad. Pero tú dices, ¿a quién perjudica? A nadie. ¿Beneficia a alguien? Sí, pues entonces es bueno. Claro. Sí. ¿Vale? Sí, sí, es así. Si está perjudicando a alguien, no. No. Pero si no perjudica a nadie, cambia tu forma de pensar y conviértelo en bueno. Claro. Pues son prejuicios que no, vamos, que... Que no llevan nada a sentirse mal sin... Claro, claro. Es que a mí me han dicho que comer, yo qué sé, una tarta de zanahoria es malo, porque no sé qué, por no sé cuánto, ¿vale? Pero en verdad lo es, no, disfruta la tarta. Claro. Cometela y disfrutando, porque al final, si la tienes que comer para complacer al creador de la tarta, lo estás pasando mal. Claro, pues cómetela. Y te va a sentar mal. Sí. Pues, coño, si está buena, cómetela. Y elimina ese aspecto negativo que te han dicho de que la tarta de zanahoria es mala. Cuando no lo es. Si lo es, no, por supuesto. ¿Vale? Dice, hay una sola cosa que produce mala salud, hay la discordia del sentimiento. ¿Acaso no ven, mis amados, que si no hubiera discordia en los sentimientos, no habría nada en ustedes sobre lo cual la discordia en el mundo exterior pudiera asirse y de ese modo afectarla? Vamos a ver. Si tú no tienes sentimiento negativo, no hay nada que pueda venir a ti y afectarte negativamente. ¿Pero por qué te afecta? Porque dentro de ti, dentro de nosotros, hay sentimiento negativo. Entonces, vienen y se agarran ahí, se quedan ni agarrados. ¿Dónde no hay? Si tú no tienes envidia, por mucho que te hablen de envidia, a ti no te importa, no te afecta. Ahora, si tú eres envidioso, cualquier cosa te da envidia. Yo conozco a los envidiosos, dicen que los demás son envidiosos, ven la envidia en todos lados. Lo agarran por todos los sitios. El que no es envidioso no se da cuenta ni que otros son envidiosos. No lo ven porque no está en su mundo. Dice, en el momento en que algo puede alborotarnos, eso sencillamente se ríe de ustedes. ¿Cómo? Si algo te produce un mal sentimiento o lo que sea, eso se está riendo de ti. Se burla de ti. ¿Y tú qué haces? Dice, ajá, te tengo, ese, esa cosa viene y dice, te atrapé, ya te agarré. Puede ser eso mismo que tú dices, ¿vale? Cualquier cosa que tú pienses que está mal o lo que sea, y te agarras. O te dijeron, no, es que beber tanta agua no es bueno, tienes que beber menos. ¿Vale? Y no es cierto, ya te agarró y te hizo preso de esa estupidez. Ay, pero es que resulta que vivimos en el mundo ese, porque ahora con tanta información y falsa información y que cualquier persona puede poner lo que le dé la gana e inventarse lo que le dé la gana, fíjate todas las cosas que tú puedes meterte en tu cabeza que son falsas. Algunos lo hacen con un propósito y otros simplemente porque le parece divertido poner falsedades. Entonces lo importante es distinguir lo que es real de lo que no es real. Dice, mis amados, ¿acaso no se han cuenta, mis amados, de lo que 10, 15, 20 o 30 minutos de violenta discordia implican para su sentimiento? Cuando alguien te dice algo y tú te enfadas, ese sentimiento se está burlando de ti y tú lo estás dejando. ¿Y qué está creando? Levanta la mano a quien no se enfada nunca, a quien no le sienta mal nada, al que no piensa en vengarse aunque después no se venga porque lo transmuta o lo que sea. Pero ¿cuál es el primer sentimiento cuando te fastidia? Vengarme, ¿cómo me vengo? Y como tenga la oportunidad y sea rápido, te vengaste, no tengo tiempo ni a pensarlo. ¿Ya te vengaste, ya? Ahora si lo piensas, pues hay que cambiarlo, lo que sea. Pero como sea distante, tengo la oportunidad, ¡poh! ¿Y qué es lo que trae eso a tu mundo? Discordia. ¿Y qué trae esa discordia al final? Enfermedad. Gracias a Dios que tenemos la llama violeta y eso no puede ir salvando. Siempre que sea bien usada. Dice, no, yo como tenga la llama violeta voy a hacer el gamberro que después con la llama violeta no funciona, ¿no? La llama violeta es conciencia. Si tú no tienes conciencia de eso, nada de eso funciona. Dice, puede que lo olviden en media hora, pero el efecto permanecerá, ¿vale? Tú tienes una historia ahora, creas esa energía negativa, a ti ya se te ha olvidado. Pero eso está ahí, está en tu mundo. Y cuando algo parecido venga, se agarra fuertemente a eso y otra vez lo resucita. ¿Vale? Si no... Y lo peor de todo es que el efecto seguirá activo durante mucho tiempo. Dice, lo peor de todo es que el efecto sigue activo durante mucho tiempo después de lo que hayan olvidado. Es que eso se queda ahí. Tú tuviste ese conflicto, lo olvidaste y eso sigue ahí. Y cualquier cosa lo resucita, porque está ahí y vive contigo. Y lo olvido no es como el perdón, es posado. No, no. Se te ha olvidado de la mente externa, más nada. En cuanto venga algo parecido, lo recuerdas inmediatamente. Sino que parece que se ha olvidado. Pero en verdad no está olvidado. Y se agarra cualquier cosa que venga parecido y te atrapa. Dice, por lo tanto, la próxima vez que bajen la guardia, ese efecto seguirá haciendo su trabajo porque ustedes, su mismísima vida, lo han puesto en movimiento. ¿Y cómo se puede erradicar eso? ¿Cómo se puede erradicar eso? Pues mira, la mejor forma de erradicar eso es no pensar en uno mismo. Porque todo eso afecta cuando tú piensas en ti. El yo personal se siente herido por lo que sea. ¿Vale? Porque te miraron mal, porque dijeron esto, porque hicieron lo otro. Y porque tú te lo inventas. Nadie te ha hecho nada, pero dices, me has mirado mal. Porque está en tu cabeza. Por eso, ¿y cómo has adicado eso para que no quede la misma? Olvide. O si, o no, pero yo pensaba que lo olvidaba o lo había gozado. Pero si lo había gozado, ¿cómo hago para...? ¿Cómo haces para una cosa que ya estoy guardada? Llama violeta. Envuélvete en llama violeta, él lo disuelve todo. ¿Vale? Pero lo importante es que no te dejes agarrar por eso. ¿Y cómo haces tú para no dejarte agarrar por eso? Intentando no pensar en ti. Ponga a la otra persona. Hay que ver lo que me ha dicho. ¿Por qué me ha dicho eso? ¿Por qué me miró mal? Si tú quitas la atención de ti y la pones la otra persona, no te acepta. Pues tú en vez de estar pensando en ti, en la agresión, estás pensando. ¿Qué le pasa a esa persona que se ha vuelto agresiva? ¿Por qué me ha mirado mal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Para qué? Para cambiarlo y no hacerselo más. Es la forma de no llegar a ese aspecto. Olvidarte de ti y ponle atención a la otra persona. El por qué está pasando y por qué está sucediendo eso. Dice, que no venga nadie, ningún estudiante del yo soy, a decirme. Yo no puedo controlar mi sentimiento. Ya sabéis, santo héroe, que no se le ocurra a nadie decirle eso a santo héroe porque te da. Dice, si alguien les ofreciera 10.000 euros, ustedes podrían comportarse como angelitos por un rato. Vamos a ver. Tú vas a pedir algo, un favor a alguien, lo que sea. ¿Y tú cómo vas? ¿Como un angelito? Más bueno, más. Más bueno. Más bueno. Más bueno. Así que no le vengan a rollo al Espíritu Santo que tú no puedes controlar los sentimientos. No inventen, no inventen, señores. Dice, si te dan 10.000 euros por portarte bien, anda ahora no te portas tú bien. Dice, pues allí está la prueba. Estarían bien contentos un rato, ¿verdad que sí? Me estoy refiriendo a gente que no tiene mucho dinero. Pues tú tienes 20 millones, te da igual eso. Entonces, mire más. Pero tú imagínate, aquí no hay ninguno que somos millonarios. De momento. Hoy por hoy. Vamos a ponerle más, vamos a ponerle 100.000 euros. Si te portas bien media hora, te dan 100.000 euros. A ver quién de aquí no se porta bien media hora. Bueno, y hasta una hora. Dice entonces, miren al individuo que sí tiene. Miren al individuo que sí tiene. La misma actividad sutil se apodera de él en otro ángulo. Es que nadie es inmune a la discordia de la creación humana. ¿Vale? Tú puedes portarte bien contra otro sentimiento cada vez que tú quieras. Yo el truco que tengo es porte en el otro lado. ¿Por qué viene esa persona agresiva? ¿Y no estoy mirando lo que hace el otro? ¿Eh? ¿No tengo que mirar lo que hace el otro? ¿No puedo juzgar? No, 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 porque no lo estás juzgando. Simplemente tú estás preguntando el por qué tiene ese comportamiento hacia ti. Pero tú porque quieres dar una solución. No lo estás juzgando. ¿Por qué viene agresivo? En el momento en que sepas por qué viene agresivo le puedes quitar la agresividad. ¿Qué ha dicho para que esté asignado? Claro. ¿No lo que sea personal? ¿Eh? ¿Que sea que esa persona ya sea agresiva? Pero, vamos a ver, si tú te estás liberando de eso, tú no quieres entrar en ese juego, si es bien agresivo, ¿tú qué haces? Le responde con agresividad. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay agresividad. Entonces, ¿cómo haces tú para salvarte de esa situación? ¿Por qué está agresivo? ¿Qué le ha pasado? Voy a poner un ejemplo. Llega a la óptica una mujer muy agresiva porque tiene las gafas rotas y viene pegando en la bronca a todos los empleados allí. Con la punta del pie los trata fatal. Y ahora viene y me lo cuentan a mí. Cuando hay problemas de eso, van a por mí. Y ahora llego yo allí. La mujer me trata igual de mal. Y yo digo, sí, sí, es verdad, tiene razón. Y le doy la razón y accedo a lo que ella pide. Que le reparemos gratis eso que no... Ni garantía ni nada porque ha sido roto. No es un defecto, ha sido roto. Y ahora todos se me echan encima de por qué. Una persona que no se ha tratado tan mal, yo encima le doy ese regalo encima de lo mal que me ha tratado cuando lo que tiene que haberle es pegar una patada en el culo y mandarla afuera. ¿Vale? Y le digo, es que cuando yo estaba hablando con esta mujer, yo no estaba escuchando lo que me decía. Yo estaba pensando porque estaba agresiva. Y le vi dos dedos aquí marcados. Le habían roto las gafas de un guantazo. No sé quién. Si es violencia doméstica, no sé lo que era. Hace mucho tiempo de eso. Pero digo, es que esa mujer viene con agresividad porque lo que hay en su vida es agresividad. Y entonces, accedí a eso. ¿Y dirá qué pasó? La mujer se le quitó la agresividad. Pero me tuve que poner, en lugar de esa mujer, de ver qué es lo que le pasaba... Y no ver lo personal. Claro, porque ella viene con agresividad y todo el mundo le devolvió agresividad. Todo el mundo le devolvió. El único que le devolvió fue yo porque vi lo que estaba pasando. De eso se trata. De eso se trata. Pero yo primero me tuve que preguntar por qué esa mujer estaba así. Cuando se veía evidentemente que no tenía razón. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene reclamando una cosa que es irreclamable? Para que uno entienda. Tú tienes tu lavadora que te compraste en un sitio. Tienes el frigorífico que te compraste en otro lado. Y ahora se te estropea la lavadora y vas a donde compraste el frigorífico a reclamarle que se te estropea la lavadora. Sin sentido. Pues una cosa así. Y encima voy yo y le arreglo el frigorífico y se la compro en otro lado o lo que sea. Y nadie lo entendía. Y era por eso. Y hacia la Tierra es el planeta donde el mundo emocional tiene que ser desarrollado y controlado. Por esto este planeta hay tanta agua. Aquí tenemos que desarrollar y controlar las emociones. Esa es la principal función que se hace en la Tierra ahora mismo. Cada ser humano, cada miembro del reino de la naturaleza, cada maestro ascendido y ángel tienen un cuerpo emocional. Todos tienen cuerpo emocional. Sí, no está hablando de las plantas ni de las piedras, nada de eso. Está hablando de los maestros, los ángeles, todos tienen emociones. Dice, cada uno de ellos también tiene un corazón individual dentro del cual está enfocada la inmortal y victoriosa y la matriple. Un ángel, un maestro, todo el mundo tiene una llama triple. Ya que la luz no está hablando de elementales, no está hablando de plantas ni de piedras, nada de eso. Ya que la luz que llena la sustancia divina es una. Sin embargo, el mundo emocional de un maestro ascendido ha sido entrenado de tal manera para vibrar con la ley de la armonía que el maestro se ha autoacomodado para habitar en un ámbito de la paz y belleza. Un maestro ascendido, todos los sentimientos que tiene son bellos. Todos son buenos. ¿Por qué? Porque ya él se sostiene ahí. Tiene esa cualidad, puede hacerlo. Ya ha superado todo esto. Por el contrario, el ser humano está permaneciendo permanentemente invitando a la zozobra a su mundo mediante el atolondrado hablar de más. ¿De qué pecamos más la humanidad? Anda que no tiene razón el santo de algo. Es mejor no decir nada. Antes de sumergirse en un festival de labia, de hablar lo que te dé la gana, el individuo considera tan solo por un momento que las palabras son aliento vocalizado y lo breve que sería la vida en el cuerpo si se quitaría el aliento. Entonces, con toda seguridad, les daría cuenta del poder que tienen las palabras. Mira, la gente habla porque piensa que no pasa nada, que hablar es gratis, pero es que tú hablas y a ti se te devuelve todo eso. Hablar no es gratis, señores. Cuidado con lo que se dice. ¿Vale? Está lo de... No, no, tenemos libertad de expresión. Vamos a ver, ¿cómo que tenemos libertad de expresión? ¿Tú puedes decir lo que te dé la gana? Primero que no, por dos motivos. Primero, cuando dañas a otro no puedes decir lo que te dé la gana. Porque no, moralmente es inaceptable. Y segundo, todo eso que dicen se te va a devolver, va en contra tuya. Te va a bajar tu vida. Y encima te estás ayudando, porque estás quitando el aliento de vida. Estás quitando el aliento de vida. Se lo ruego, amados hijos, no desperdicien esta preciosa sustancia de energía de Dios en lo que a veces se denomina chismorreo inofensivo. No existe el chismorreo inofensivo. ¿Tú has visto que es fulano? No, sí, una cosita de nada. No existe. Y acuérdate que la primera víctima eres tú y tu mundo que te rodea. Yo oigo gente, ahí hay una que está todo el día chismorreando, que la oímos nosotros. Todo el día chismorreando, se levanta hasta que se acuesta. Todo el día. Ha chillido limpio. Y está fatal, tiene toda la enfermedad del mundo, está... Fatal no, está peor que fatal. Precisamente por eso. Porque está todo el día chismorreando. Y ahora yo estoy chismorreando de ella. Ahora después me volveré en llamar a Violeta. Claro. Dice, algunos de ustedes, mis amados, en la privacidad de sus propios corazones y hogares, ocasionalmente, me invocan con gran vehemencia para que atestigüe que en este momento en adelante ustedes van a dejar de hablar innecesariamente. ¿Eh? Ay, amados santos, por favor, no permita que hable más nada contra nadie ni critique a nadie, ¿no? Dice, otros me han escrito de acuerdo a esos términos el cual han firmado solamente y lo han bendecido y lo han quemado, ¿no? Que es la forma de comunicarse con los maestros. Tú escribe lo que sea, lo que sea. Ay, amados santos, por favor, ayúdame a que no critique a más nadie y tal, ¿no? Lo bendices y lo quemas y eso les llega. Y puede llegar de las dos maneras. Claro. Realmente. Claro, como tú quieras. Tú haces como tú quieras. Dice, esto me halaga ya que puedo ver la determinación interna que tienen para lograr esto, ¿no? Dice, qué bien que la gente intente liberarse de esto. Espero lo mejor, pero miren, poco tiempo después se ven ustedes confrontados repentinamente por la insidiosa tentación las promesas son olvidadas por la mayoría de la gente ante el recocigo de escuchar sus propias voces. Tú les prometes todo, pues después tú te enteraste que fulano y si no pones el oído tú también o ves aquel, mira aquel. Es decir, que esto hay que ponerse a practicarlo fuerte y duro. Dice, también queda olvidada la consideración de lo que estas palabras ociosas harán en los mundos emocionales de quienes las escuchen y en aquellos de quienes se habló, ¿vale? No solo te afecta a ti, sino que el que está hablándole, si la está escuchando, también la afecta. Igual que te afecta a ti si tú escuchas las críticas de otro. Y en aquellos de quienes... Y a las que yo de las que estaba hablando. Afecta a todo. Depende del nivel de conciencia de cada uno, si se puede agarrar o no. ¿Vale? Como dijera Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de su juicio. Cuidado con lo que dice, porque vas a pagar por todo. Que hablar no es gratis, que vas a pagar por todo. Dice el maestro Kutjumi que nosotros vamos y hacemos un decreto de lo que sea, ¿no? Ah, tú haces un decreto de prosperidad. Pero después estás haciendo todo el día mini-decretos en contra de esa prosperidad. Y al final, ¿qué pesa más? Si tú estás diciendo, ay, yo soy la prosperidad de Dios aquí, ahora manifestada, mi mundo tiene prosperidad, tal y cual, y hace un decreto de dos minutos enteros, que eso es bien largo, dos minutos decretando prosperidad, que dice ahí, va a ser el más rico del planeta. Y después, hay que ver que no tengo para esto, hay que ver lo caro que está aquello. Y empiezas a hacer decretitos. ¿Tú de verdad piensas que va a ser próspero? Pues esto es lo mismo. Tú puedes pedirle ayuda a los maestros, lo que tú quieras, y después te ponen a hacer, a criticar y eso, pues ya, pues dice todo. Todos ustedes son encarnaciones del amor de Dios. Quiero que sientan este amor hacia toda vida en cada fibra de su ser. Practiquen el silencio y la personalidad por medio de la oración e invocar, o ir a invocación. Dice, hágalo una vez al día. Y les aseguro que la respuesta vendrá. Inmediatamente en términos de armonía, paz, salud y maestría en su mundo y asunto. Bueno, pues, podemos decretar, vamos a decretarlo todo. Yo soy silenciando a mi personalidad. ¿Vale? Todos los días este decretito. Y cada vez que te pilles, hablando de más. O le dices a la personalidad, cuando piense en algo, dice, hay que ver, hay que ver, cállate. Silencio. ¿Preguntas? Que yo pueda responder, por favor. ¿No hay preguntas? ¿No? Bien. Está bien que guardéis silencio. Gracias. Gracias.